Y sean absolutamente todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Remedios Caseros En esta ocasión venimos con el primer remedio para el sarampión Muy pocas personas pueden decir que se salvaron de ser afectadas por el sarampión Esta enfermedad viral es bastante fuerte y muy contagiosa Pero para atenuar todos los síntomas y lograr una rápida recuperación Les conviene preparar una infusión con 30 gramos de flores de borraja en un litro de agua hirviendo Consuma 4 copitas diarias y saldrá adelante en poco tiempo Debe consumir esto hasta que ya no vea ni una sola señal del sarampión Así que bueno, ahí tuve el remedio, es un remedio muy natural, muy efectivo y sobre todo muy económico No olvide dejar su like si le ha servido y tampoco olvide suscribirse a Remedios Caseros ¡Suscríbete al canal!